Bien. Haz la respiración. No importa. Voy a explorar allí. Voy a investigar por allí. Voy a investigar por allí. Me han derribado. Necesito un médico. Están apuntándote directamente. He eliminado a un enemigo. Tengo la bandera de nuestro compañero. Me estoy curando. Esa bandera es de los nuestros. Deberíamos recogerla. Recogí la bandera de nuestro compañero. Bien. Mitad de los pelotones eliminados. Todo bien. Campeón eliminado. Campeón eliminado. Vayamos por aquí. Allá voy. Madfighter al rescate después de haber sido rescatado. Más vale que se preparen. Muchas gracias. Colocando un portal. Colocando un portal. He colocado el portal. Allá voy. Allá voy. Aquí hay munición. Aquí hay una... Puede que haya algo bueno por aquí. Lo necesito. Ya estamos dentro. Han pasado enemigos por aquí. Muchas gracias. Eso está hecho. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Aumenta la munición. Vayamos por aquí. Estoy con... Cancela eso. Contacto con objetivos. Recibido. Voy conmigo. Aquí tengo un cargador de energía. Nivel 3. Enemigos. Disparando. Disparando. Un enemigo ha sido derribado. ¡Ey! ¡Ey! Recargando. Me siento... Me... Estáis en una zona... Tengo la bandera de nuestro compañero. Ah, claro. Vayamos por aquí. Desplegando. Estoy aquí para salvar la situación. Quizá. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. Aquí hay una caja de enemigo. Aquí hay una caja de enemigo. ¿Tienes caja de enemigo? Xbox. Gracias. Descubrimoslo todos juntos y divirtámonos. ¡Pierta! Sí, lo conseguí. Aquí hay un cerrojo para escopetar. Nivel tres. El cerrojo aumenta la cadencia. Exploremos por aquí. Alto y claro. Iré a explorar por ahí. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. Estamos dentro de la... Tenemos ventaja posicionación. Atención. Está llegando. Instalando una tigurina. Aquí hay un escudo corporal. Nivel uno. Eso me vendría bien. Aquí veo un cargador de energía ampliado. Nivel tres. Voy aquí. Defender esta área me parece. Exploremos por aquí. Aquí hay un enemigo. Ah, le está dando. A pillar algo. ¿Te pillar? No hay nada. No hay nada. No hay nada, creo. No hay nada. Voy a defender esta área. Voy a vigilar este punto. Gracias. Puede que haya algo bueno por aquí. Aquí hay una granada de... Voy a defender esta área. Necesito un escudo corporal. Vamos a buscar de uno, tío. Aquí hay una mejora de... Allí hay un par de supervivencia. Tirolina desplegada. Desplegando humo. Entendido. Voy a explorar aquí. Eso está hecho. Atención. Tenemos un anillo por acá. Atentos a la nueva parte. Aquí hay una mira. Franco tirador. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel dos. Mío. Usando garfio. Atención. Ahí yo he movido. Bien. Estamos dentro. Equipo, encontré la ubicación del siguiente anillo. Mirad el mapa. Tomad humo. Puede que haya algo bueno por aquí. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Aquí hay una mozambique. Dos al cuerpo, uno a la cabeza. Aquí hay una mochila. Lo necesito. Vamos, muy bien. Solo quedan dos pelotones más. Aquí hay un escudo de emergencia. Han eliminado la barca. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí. No había habido actividad. Voy a ayudar protegiendo allí. Ronda tres. Envija la cuenta atrás del anillo. Gracias. Allí hay una nave de suministros. Hay de todo. Mira la nave. Voy a defender. Exploremos por aquí. Amigos. Aquí hay una mira. Aquí hay una mira normal del arma. Nivel dos. Instalando un portal. Aquí hay un escudo de emergencia. Aquí hay una mira. Trancotirador. Portal listo. Aquí hay una pista. Aquí hay un... Aquí... Aquí hay una mira. Por tu alcance. Descender esta área me parece bien rojo para... Puede que haya algo bueno por aquí. Aquí hay un portal. Busquemos una posición a... Estoy contigo. Preparaos. Usemos la tirolina. Los enemigos me están disparando. Contactando con el enemigo. Solo quedamos los no. No. ¿No? 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 Llega un pack de supervivencia. A la zona de aterrizaje. Atentos. Artillería en camino. ¡No! Hay que andarnos con portal Aquí hay un escudo corporal aquí hay un Craver, Rifle de francotirador Bien , estamos dentro Usando botiquino un segundo Recogí la bandera de nuestro compañero ¡Entendido! Instalando un portal Es un francotirador Hay un francotirador en esta área Tal vez Portal colocado Avanzando, me han visto Cagando humo Recargando mis cinturones Usando boletos Aquí hay Electroestrella lanzada Granada de fragmentación lanzada Vaya, un doctor Después de haber sido rescatado Humo lanzado ¡Están dando! Recargando mis escudos ¡Me dieron! ¡Derribada! Objetivo derribado Enemigo avistado ¡Peligro correcto! ¡Solviendo al vacío! ¡El portal! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me han visto! ¡Me disparan amigos! ¡Me han derribado! ¡Voy a parar a curarme! ¡Me estoy curando! ¡Ya estamos dentro! ¡Ajá! ¡Reparando! Aquí hay un G7 scout ¡Voy a parar a curarme! ¡No me han derribado! ¡Avanzando! Recargando Ronda 5 Recargando Usando botiquín Un segundo Me disparan amigos Me estoy reparando Un segundo, recargando escudos Anillo cerca Un minuto para que se cierren Aquí hay una pila para escudo Aquí hay una pila para escudo Muchas gracias Recargando mis escudos Me han visto Moviéndome El anillo ¿Qué ha dicho? Aquí hay una pila para escudo Gracias Este gran tontero ¡Jurusiu! Con el tirador de burraje Estoy tan nervioso Sí, con pocas balas seguro ¿No? ¿Me disparan amigos? ¿No han visto? ¿No han visto? ¿No han visto? Un enemigo Recargando Eliminé a un enemigo El anillo se centra No voy a entrar en fase Avanzando Me han visto Un segundo Recargando escudos Voy a parar Tomad humo Me están dando Extraís en su punto de mira Objetivo derribado Me han derribado Me han derribado Desafío hecho Tío Vámonos Sois los campeones de Apex Vámonos Qué buena Tío Qué buena Bravo Peña Mira esto Esto es lo más importante La victoria Una más De puta madre Genial Ha estado guapa Pero mira esto Esto es lo más importante Tío Vámonos 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 Completado Solo me quedan los desafíos Solo Solo los desafíos Vámonos William William el mortero William el mortero Tío Y me quedan uno diario Que lo podría hacer hoy Y mañana entonces uno más Pero vamos Que quedan cuatro días Y cada día son tres Podría dejarme Y mañana hacer otro dos Y ya hacer O sea A seguir con este modo Que perder Ya no tengo por qué seguir Pero Está PLEADO La verdad me puedo poner A hacer semanas Tío Me he retrasado Con el mundo De arriba Es el bunker Depósitos Ya está He hecho lo de contención Que cosa va Y en el foso Gibraltar Bloodhome Ah mira Tengo que ir con el Bloodhome Pues mira Me voy a poner En el nuevo world Para hacer daño En Franco Y hago el diario De matar A dos con la última Y hago Este El diario Que es de Bloodhome Y me voy al foso A Pantano Mira Tengo que jalear Como un Bloodhome De puta madre Y me voy A bunker También O sea Me voy a bunker Al foso Y a Pantano Con el Bloodhome Y hago un puñado De sacios Todos los otros Son en el otro modo Son rifles Asaltos Y No están detalladoras Y Solo Frank Es joven Tengo que ir con el Bloodhome Creo que le van a cambiar La skin Ya ¿No? Siempre voy con esta Me voy con esta No me gusta mucho ¿Cuántas lleva De victoria Entonces 16 A ver Se ha adelantado Ahora Se ha adelantado Loco Vale Ok Ahora vengo Vale Voy a mear Y reinicio El joke El joke Gracias.